Luis Alberto Iglesias, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues fenomenal, aquí en la defensa de la trinchera. Manu, ¿qué tal tú? Pues aquí estamos en esta sección en la que hablamos de cómo protegerte, en este caso defenderte a nivel financiero. En la defensa de la trinchera tratamos cuestiones de educación financiera, cultura financiera, para proteger de la mejor forma posible tu dinero, tu ahorro y tus inversiones. ¿De qué nos vas a hablar esta semana, Luis Alberto? Pues de algo que tiene a la industria de los servicios financieros bastante nerviosa. Mira, en el año 24, donde estamos ya, en el mes de abril, o sea que esto es recientito, el 7 de abril, el país titulaba en su suplemento de negocios, ¿cómo sigue? Arranca la cuenta atrás para rescatar los planes de pensiones. La entradilla decía a partir de 2025, es decir, pues dentro de menos de ocho meses, los ahorradores podrán recuperar su dinero sin tener que cumplir los requisitos actuales de jubilación, dependencia o paro. Paro de larga duración, ¿se entiende? Es decir, que a partir de enero del 2025, a partir del día 1 de enero, los partícipes de planes de pensiones individuales, los PPI's que se conocen en la industria, podrán rescatar ese dinero en total o parcialmente, en todo o en parte. Ojo, pero solo de las aportaciones que tengan más de 10 años de antigüedad. Antigüedad que habrá que demostrar, evidentemente, pero bueno, las aportaciones que hacen los partícipes o los ahorradores a este tipo de planes van fechadas, es decir, la fecha es el momento en que tú la haces. Con lo cual se puede distinguir, el banco o la gestora sabe perfectamente la edad, la fecha de cada una de esas aportaciones y tú podrás rescatar entonces las que tengan más de 10 años de antigüedad. Entonces, no hará falta ninguno de los criterios bastante estrictos que generalmente se exigen para recuperar este tipo de productos de ahorro e inversión, que son, por ejemplo, jubilarse, no hará falta tener la edad de jubilación, tener una incapacidad laboral, no hará falta que te den una baja o una incapacidad, tampoco tener una situación de dependencia grave, ni tampoco tener una enfermedad grave, ni tampoco tener desempleo de larga duración. Es decir, actualmente, salvo que uno se jubile por edad natural, los demás supuestos, madre mía, es que esperamos que no te ocurra ninguna de esas. Es decir, que solo se puede rescatar el plan de pensiones si te ocurre una desgracia, vamos a decir. Efectivamente, y eso son... De ahí precisamente que los planes de pensiones sean un producto tradicionalmente ilíquido. Lo es, y precisamente porque son líquidos, nosotros como ahorradores e inversores deberíamos exigirles una buena rentabilidad. La liquidez es un compromiso que yo asumo de no mover ese dinero, con lo cual la gestora, el banco, lo que sea, está obligada, digamos, en teoría, a darme una buena rentabilidad. Veremos que no es así. La cuestión es que esto se introdujo precisamente para intentar, de alguna forma, favorecer la imagen y la atracción de este tipo de productos. Porque, claro, al ofrecer una ventana de oportunidad, una ventana de liquidez para poder rescatar las aportaciones realizadas a los 10 años, en teoría iba a ser visto por parte de los particulares como, oye, pues un punto a favor. Y tiene todo el sentido del mundo. Date cuenta de que un plan de jubilación es un compromiso de ahorro y inversión mantenido en el tiempo a toda una vida laboral, a 25, a 30 años. Un montón de cosas pueden cambiar en tu vida en todo ese tiempo. Con lo cual es lógico que quien te vende el plan te dé una salida, una posibilidad de si ocurre algo, lo que pasa es que lo ceñieron tanto a unos supuestos tan trágicos y tan graves, que es que al final no había forma de sacarlo, salvo que te jubilases. Entonces, esa ventanita, ese resquicio, era algo que la propia Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, la patronal, el lobby, digamos, financiero, Inverco, en su momento veía como algo que hacía muy atractivo ese tipo de planes de pensiones, de productos, ¿no? Veamos un poco de cuánto dinero estamos hablando. Al cierre del año 2023, hay en este tipo de planes de jubilación, planes de pensiones, en torno a los 114.000 millones de euros. Eso es un montón de dinero. Mucha pasta. De esa cantidad, más de la mitad, unos 64.000 millones, cumplen esos 10 años de edad en 2025 y, por tanto, son susceptibles, ojo, susceptibles. El partícipe, el ahorrador, tiene la opción, no la obligación de retirarlos, pero solo con su voluntad. Si lo quiere, a partir del 1 de enero, del 25, lo va a poder hacer. Imagínate que en productos que se cobran caros por parte de la banca y de los gestores, es decir, comisiones de gestión muy elevadas, otro día hablaremos de eso, si ponemos un promedio de una comisión anual de gestión del 1%, esos son más de 600 millones de euros que se les van a ir a un negocio de dinero que está ahí cautivo, de dinero parado. Con lo cual, te podéis imaginar que la industria, muy contenta, no está. Lo que entiendo, entonces, es que esa ventana de liquidez que permite la normativa a partir del año que viene, a partir del año 2025, está generando, digamos que, cierto nerviosismo en el sector ante la posible salida de dinero, claro. Totalmente, y vamos a ver los argumentos que se están aduciendo por los mismos que hace más de una década apoyaron esta medida y que ahora, como ven, que el dinero se les puede ir, pues argumentos que se están aduciendo para desincentivar, desanimar a la gente que, por ley, van a poder hacerlo si quieren. Vamos a una advertencia, porque aquí esto es un programa, una sección que hacemos para el público. Ojo, cuidado, como dicen ahora, con rescatar este dinero, porque que sepan los ahorradores que Hacienda entiende que estos son salarios diferidos. Hacienda no perdona. No perdona, y entiende que son sueldos que tú no cobraste en su momento y que ahora sí los rescatas y como estés en edad, digamos, laboral y tributando a un marginal jugoso, te van a pegar un palo que te van a fundir. Además, muy importante la forma de rescate. No es lo mismo rescatarlo de golpe, en forma de capital, que en forma de renta. Con lo cual van a ir al tope de tu marginal si ahora decides que, bueno, pues yo me llevo una parte de mi dinero, pues lo vas a pagar como si fueran sueldos. Por eso el consejo que damos siempre en Value School es que quien tiene un plan de pensiones no lo rescate el mismo año en que se jubila, porque estará tributando, pues como si estuviese todavía en activo, ¿no? Al tope, al marginal que pague por sus sueldos. Hay que esperar siempre, el consejo es, un año después de jubilarse, donde supuestamente ya uno solamente tiene su pensión y sus ingresos han bajado, el IRPF, el tramo en el que se moverá, será inferior, con lo cual el palo fiscal va a ser bastante menor. Además, hay que comentar que Hacienda entiende que tanto lo que uno aporta, que es dinero que le paga su empleador o de sus honorarios como autónomo por el que no tributa ni IRPF, le va a hacer tributar cuando lo rescate igual que la rentabilidad que ese dinero va a generar durante el tiempo en que ha estado invertido. Es decir, aquí tenemos una cuantía que es el total de mi plan de pensiones, que consta de mis aportaciones, que son sueldos diferidos, más la rentabilidad, que es las ganancias del capital, por así decirlo, que ha generado en el tiempo en que yo lo he tenido inmovilizado. Bueno, pues Hacienda, lejos de discriminar esos dos gravámenes, esos dos tipos de dinero, no, no, los grava todos por el máximo, que es como si fueran sueldos. Tributas, tributas por todo. Esto es importante señalarlo. Tributas por las aportaciones que realizas al plan y por la rentabilidad que has obtenido durante ese tiempo. Pero tributas como si fueran sueldos también en la parte de la rentabilidad. Correcto. O sea, que esto es la pera. Bueno, vamos a ver, hay un truco para aquellos que tengan un plan de jubilación ya de más de 20 años, que sepan que si quieren el año que viene ya rescatar una parte importante, se van a poder beneficiar de una especie como de combo. Aquí vamos a juntar dos ventajas en el mismo golpe. Primero, van a poder, si quieren, rescatar en forma de capital las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2007. En esas aportaciones, el partícipe tendrá derecho a aplicarse una reducción del 40%. Es decir, que si la cantidad que voy a recuperar antes de participaciones o aportaciones antes, más antiguas, ¿no?, del 1 del 2007, así que pongamos a 50.000 euros, en mi renta solo declararé por unos 30.000, que es el 60% de esa cantidad, ¿de acuerdo? Y lo restante, pues bueno, me acojo, por ejemplo, a esta posibilidad de rescatar las participaciones desde el 2007 hasta el 2015, en el momento en que quiero hacerlo, ¿no? En fin, que se puede ya empezar a hacer un poquito de pequeña ingeniería fiscal para minimizar la factura que vamos a pagar. Bien, y eso en cuanto al rescate y la tributación, que es un factor muy importante a tener en cuenta. ¿Y cuáles son estos argumentos que comentabas de la industria, que están aportando? Permite que apure un poquito el truquito de antes. Por una parte, el rescate, digamos, en forma de capital hasta 2007, y luego en forma de renta periódica, que es la otra parte, la otra modalidad de rescate, de las participaciones que llegan a los 10 años en el 2025. Bien, entonces, la redacción del sector, pues bueno, están aduciendo justo los argumentos contrarios a los que en su momento daban para defender esta medida. Por ejemplo, se dice que esta posibilidad de rescate desnaturaliza el producto. Más o menos viene a decir que los payas de pensiones están pensados para ahorrar para la jubilación y con la liquidez a 10 años, el producto pierde su razón de ser. Es como que esto tiene solo un fin y solo puede ser ese. Bueno, pero ¿por qué? ¿Ese dinero de quién es? Es mío, ¿verdad? O sea, ¿quién mejor que yo para saber si usted encima me dio la posibilidad qué voy a hacer yo con él? Este argumento, bueno, este, entre comillas, se engancha con el siguiente de que puede ser una decisión contraproducente. El partícipe puede liquidar ese dinero sin darse cuenta que es una mala decisión financiera por cuestiones psicológicas, simplemente, por ejemplo, porque me dan la oportunidad. Entonces, claro, si liquidarlo y retirarlo es malo porque me puedo dejar llevar por las ganas de tener un dinero disponible porque me haga falta en este momento, de ahí se desprende que lo mejor es no retirarlo nunca. Es decir, porque, en fin, ¿quién va a saber mejor que yo de nuevo cuando es el momento adecuado para retirarlo? Sabiendo, además, que este es otro argumento que aducen, que es que puede afectar a la rentabilidad del plan de pensiones. Esto es como decir, vamos a ver, el gestor del plan de pensiones, con ese folleto donde ya estaba incluida la ventana de oportunidad de los 10 años de liquidez, tendría que haber ya gestionado con eso en mente. Es decir, a mí ese dinero es mío para retirarlo y que afecte la rentabilidad o no o obligue al gestor a vender participaciones, a liquidar activos, ese no es mi problema. Pero es que si encima me dijeras, no, porque en promedio la industria, en estos productos es que se sale de rentabilidad, pero no. No, el profesor Pablo Fernández, de quien ya hemos hablado aquí, nos recuerda en su estudio, en su artículo del año 23, del 24, se publicó en febrero de este año que, y cito, la rentabilidad media de los fondos de pensiones en España, en los últimos 15 años, en promedio, ha sido un 2,91%, inferior a lo que es Indexarte, al IBEX 35, que ya de por sí solo da un 5,34, que es bastante más que la inflación. Es decir, que la rentabilidad de estos productos es muy mala, precisamente, Manu, porque han sido productos de ahorradores cautivos. Cuando yo tengo al tipo ahí cautivo 40 años, mi incentivo para darle un buen servicio, pues es bastante poco. Claro, porque al fin y al cabo no te puedes ir. Entonces, claro, digamos que es lo que justo, la palabra cautivo lo define a la perfección, pero no es que resultar curioso que el mismo sector, que hace algunos años defendía esta ventana de liquidez a 10 años vista como algo bueno, ahora le dé la vuelta, precisamente, por el hecho de que teme que haya muchos partícipes que se larguen. Pero fíjate, en España, las entidades de previsión social voluntaria, que es como se llaman los paneles de pensiones en el País Vasco, ya tienen esa liquidez de ventana en el plazo de 10 años desde hace mucho tiempo, y la gente no los rescata, que es que esto es lo que tiene que entender la industria. Entonces, ¿de dónde viene este cambio de opinión? Bueno, vamos a ver, remontémonos, hagamos un poquito de historia. Y en el 2014, Inverco, la patronal, reconocía que esta ventana de liquidez hacía el producto atractivo. Claro, era una época en que se podía aportar bastante más. Entonces, ellos sabían, vamos, es que cabe pensar que sabían que ofreciendo esta ventana de liquidez a un producto en el que, además, aportar era jugoso o era beneficioso, financieramente hablando, pues era una ventaja del producto, efectivamente. Hasta hace unos pocos años, los oyentes lo sabrán, se podía aportar hasta 8.000 euros. Hasta 8.000 euros que te podías deducir de tu IRPF. Oye, 8.000 euros, la ventana de liquidez en 10 años, incluso a la industria le salía a cuenta mantener esa ventanita de liquidez porque sabían que era algo que hacía el producto más atractivo. ¿Qué ha cambiado entonces? ¿Cuánto podemos aportar actualmente al plan de pensiones, Manu, anualmente? Se ha reducido muchísimo. A 1.500 euros. Entonces, claro, ahora ya no salen las cuentas. Esa ventanita que era una oportunidad cuando el producto podía recoger hasta 8.000 euros al año, incluso llegó a ser más antes. Ahora, con 1.500, nada. De hecho, te diré que las aportaciones brutas, esto es una noticia de cinco días, publicada en febrero de este año, las aportaciones brutas a los planes de pensiones del sistema individual, que es como se llaman estos productos, se han reducido a gratis en 7.124 millones desde el año 2021. En fin, y hasta el año pasado, ¿no? Es el periodo en el que entró en vigor este nuevo límite legal máximo que reduce la aportación que nos podemos deducir en nuestro plan de pensiones. Con lo cual, se está cumpliendo lo que cualquiera podía haber visto. Y es que ese tipo de cambios regulatorios vuelven mucho menos atractivo. Bueno, es que nada atractivo. Un producto que por sí no lo era, pero que este tipo de oportunidades de liquidez pues hacían un poco menos malo. Pero mira, está temblando la industria porque se le va mucho dinero. Es que además, claro, estamos hablando de un producto tradicionalmente, naturalmente líquido, que además en el caso español ofrece, como bien has comentado, Luigi, ese fantástico estudio Pablo Fernández, que analiza los planes de pensiones en España. Una rentabilidad muy reducida. Pero claro, ¿cuál era una de las principales ventajas que tenía este producto? La deducción fiscal que te permitía el Estado hasta 8.000 euros al año, lo cual te reducía de forma más o menos sustancial la factura del RPF. Pero claro, ese incentivo prácticamente ha desaparecido. Pues si era algo que hacía un poquito más dulce un producto bastante amargo, bastante agrio, pues ya actualmente no hay forma de levantarlo. O sea, es una especie como de cadáver que no va a resucitar ya de ninguna manera. Este tipo de productos de ahorro para la jubilación. Y diré para terminar que en 2025 es cierto que más del 60% del patrimonio de estos fondos de pensiones va a poder ser rescatado. Más del 60% de lo que está ahí ahorrado, aparcado, cautivo. Pero agárrate, en 2030, solamente 5 años después, se podrá rescatar casi el 80% del todo lo que está cautivo y aparcado en este tipo de productos tan poco atractivos. Con lo cual es normal que la industria intente hacer lobby para que el político haga algo. Pero si lo hacen y digamos que capan y afean todavía más a un producto como este, es el último clavón en el ataúd. Y lo que no tenemos todavía son alternativas viables que sustituyan a los planes de pensiones individuales. Porque estos famosos planes de empleo que Escribá propuso, pues no logran levantar el vuelo por razones que quizá en otro programa ya comentemos. Desde luego, un tema importante analizar. También preocupante que se esté planteando cambios justo en el último segundo. Lo cual, digamos que agrava la situación de inseguridad jurídica. Porque claro, te están cambiando las reglas de juego cada 2x3. Veremos en todo caso en qué termina este debate. Esta cuestión fundamental para muchos partícipes. Hay que recordar que millones de españoles tienen dinero depositado en estos planes de pensiones. Las cantidades son ingentes, hasta 60.000 millones de euros que van a poder ser retirados a partir del 1 de enero del próximo año. En todo caso, Luigi, informaremos al respecto. Sí, y pasado mañana, el martes, tenemos a las 7 en Value School una sesión sobre esto de una hora y media con dos especialistas a los que, si quieren, es entrada gratuita. Vénganse y les preguntan todas sus dudas porque ellos van a estar encantados de responderlas. Y de nuevo, es una posibilidad, no es una obligación. Tomen decisiones, necesariamente, porque el dinero, oye, las cuentas hay que hacerlas bien. Luis Alberto Iglesias, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, amigo.